¡Muy buenas a todos! Aquí el IpapaB8Games en un nuevo video de Pokémon Edición Platino Y bueno chicos lo continuamos después del capítulo anterior que para la gente que no lo vio lo que pasó fue Comencé en columna lanza, usé fuerza en mundo distorsión, vencí a Venus en columna lanza Lo que pasó fue que salió Giratina cuando estábamos venciendo al líder del equipo galaxia Helio Y también le ganamos a los líderes o sublíderes supongo del equipo galaxia Venus y la otra que no sé cómo se llamaba La colada vamos a decirles Y bueno chicos les quiero pedir una disculpa si ayer no subí video de Pokémon pero lo que pasó fue que Me perdí, vamos a dejarlo ahí, me perdí, o sea ya lo había hecho bien, digamos que ya había pasado con Giratina Por decirlo así, no llegué con Giratina, pero me perdí, ¿por qué? A ver no fue que me perdiera del todo, sino que estas cosas las jodí ¿Cómo que las jodiste Alibaba? Porque usé fuerza y como soy tan especial tiré la piedra por acá, luego por acá Luego tuve que tirar las otras piedras de los otros Pokémon y las tiré igual mal Y dije ¿sabes qué? Llevo 25 minutos grabando esto, este capítulo va a dar asco Prefiero ya no grabar, hacía un calor asqueroso, me dolía la cabeza, o sea de tanto calor Y dije ¿sabes qué? Lo dejo aquí y ya en el siguiente capítulo grabo contento Y les pido una disculpa a los suscriptores, así que les pido una disculpa en serio chicos Porque yo lo intenté, pero es que últimamente con este calor es asqueroso jugar, o sea No jugar, a ver, se hace tedioso el grabar porque como mi computadora echa aire caliente Y con el calor que hacía, no, más de 20 minutos no aguanto, por decirlo así Pero bueno, una vez dicho eso, vamos a continuar, espero no perderme, por favor Crucen dedos, creo que ya estoy perdido, eh, yo sé que voy empezando, no me jodas No me jodas que sí ya me perdí, pero si voy empezando ¿Para qué están esos ríos? Están sospechosos, ¿no? A ver, creo que era por acá, sí, 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 que era por acá Eh, eh, no sé cómo se llama este Pokémon Pero el chiste es que tengo que tirar la piedra de él, e igual, colocarla, sí, colocarla A ver, vamos a tirarla Fuera abajo, no, si era fuera abajo, ¿cómo se dice cuando talan un árbol? Fuera abajo, sí, fuera abajo, va para abajo, da igual O sea, quería avisar que iban a piedras, ¿imaginan que le cae en la cabezota al Pokémon legendario? Joder Es que me lo imagino, o sea, ¿se imaginan que muriera así un Pokémon legendario? Sería triste En fin, vamos a continuar por aquí, esto ya me lo tengo medio memorizado Como les digo, tuve que pasar aquí muchísimas veces, así que ya me sé el recorrido A ver, vamos para allá Y si era por aquí, creo que sí, eh Es que como les digo, medio me lo sé y a la vez no Porque como les dije, en el capítulo que no subí ayer, me perdí, por eso ya no lo terminé de grabar Así que no estoy muy seguro si si era por aquí Ya tengo mis preguntas, creo que si era por aquí Tenía que llegar a una especie de cascada Pero a ver, este camino se ve sospechoso, ¿no? No puedo pasar por aquí, no puedo pasar por aquí Por arriba tampoco, por acá tampoco Pues no, estoy yendo por el camino incorrecto Tenía que llegar a una como cascada De eso me acuerdo, y era casi hasta la derecha Así que creo que voy bien Sí, porque aquí está el líder del equipo galaxia, Helio De eso me acuerdo perfectamente De hecho decía Hostia, si está aquí Helio es porque estoy yendo bien Y sí, en efecto, estaba yendo bien Así que vamos para allá Vamos a usar Surf Y ahí va Giratina, o sea que sí Vamos por el camino correcto Vamos a treparnos aquí en las paredes a los Spider-Man Y aquí, esto se me hace horrible Es que está jodidísimo de controlar Es que, como que arriba es como arriba a la izquierda Abajo es como abajo a la izquierda Derecha es como arriba a la derecha Es súper incómodo O sea, a la gente que ha jugado Pokémon Supongo que me ha de entender Es que es incómodo, incomodísimo Joder, y no latino Es que en serio, se siente muy raro controlarlo en la pared En fin, vamos a bajar y ya Ya estamos literalmente a la vuelta de la esquina, chicos Y esto no lo puedo acelerar De hecho, yo ni siquiera estoy moviéndolo Vean, tengo las manos aquí fuera del teclado Esto es automático Estaría bien que se pudiera adelantar, ¿no? Quizás sí se puede No, no se puede Nada más hice perder más tiempo Lo sé, chicos Pero quería checar Si se hubiera podido, hasta hubiera salido mejor Pero no, no se pudo Así que solo fue una pérdida de tiempo En fin, aquí está la última piedra Aquí está Maril, le iba a decir Maril es otro Pokémon Que igual es azul Pero no tiene nada que ver Es que, ¿cómo se llama? Hostia Y es que lo peor es que ayer me lo sabía perfectamente O sea, ayer me lucieron el capítulo Y no lo pude subir Triste, es triste Pero bueno, a ver, vamos a dar fuerza Vamos a tirar la piedra Y nos cargamos al último Pokémon Es joda, obviamente Y por aquí creo que no puedo pasar No había probado pasar por ahí No, no puedo Y en teoría creo que ya terminamos De aquí ya no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Como les digo Solo supe que la jodé aquí Pero ya no avancé más De hecho, ni siquiera hice esto Porque me desesperé Y ya no tiré todas las piedras Así que, perdonen chicos Si a partir de aquí Se hace algo tedioso Pero bueno, a ver Tiramos la última piedra A self, a self Y vamos a tirar la última piedra De hecho, esta fue la única Que le atiné O sea, con a self La tiré mal Y con el amarillo También la tiré mal Este fue el único Que la tiré bien Y dije Hostia Lo tenía que hacer así Y al final me harté Y dejé de grabar Mesprit se llamaba Y ahora Tenemos que hablar con Cynthia creo No le voy a hacer En voz de mujer En esta ocasión Supongo que los Pokémon De los lagos Se habrán ido a casa Entiendo que puedan mantener El equilibrio Frente a Palkia o Dialga ¿Significa esto Que no pueden hacer Lo mismo con Giratina Y lo ponen con mayúsculas? No es momento De ponerse a elucubrar Vale Y ya apareció ahí el camino Antes no aparecía Te decía lo mismo Pero no aparecía el camino Y ahora se queda ahí En plan sorprendida Oh mira Alibaba Yo encontré este camino Yo hice todo Agradeceme Algo así se me vino a la mente En fin Vamos a bajar Ahí está Helio ¿Vamos a tener que luchar contra él? Supongo que sí Porque me curaron los Pokémon Y no hay ningún Pokémon O sea que no te debilitan Debe de haber un combate Estoy casi seguro Ya está Giratina está ahí adelante Y también Helio Por desgracia En fin Vamos a guardar No Quiero guardar Pero si por algo No se graba Estoy jodido Si grabo Si grabo Si guardo Es que es igual Grabar partida Es lo mismo Así que ya estabas aquí ¿Por qué deseas cambiar el mundo? Si tanto odias nuestro mundo Deberías irte solo a algún sitio Búscate un lugar donde vivir Sin tener que ver A más gente ¿Por qué esconderme del mundo Y esperar calladito? Liberarme No Liberaré al mundo De esta De eso tan impreciso E incompleto Que llamamos espíritu Al liberarnos de él Nuestro mundo Podrá ser perfecto Esa es mi justicia Nadie podrá entrometerse ¿Y me puedo mover? Sí O sea Me da risa que Obviamente tengo que ir para enfrente Pero yo me voy a la derecha En plan Vale Ustedes ahí peleen lo que quieran Yo mientras Voy por Giratina No sé Algo así se me hizo En fin Vamos a hablar con él No pienso perder No contra ese Pokémon de las sombras No en un mundo sin valor ¿Combate doble? ¿O yo solito contra él? Vale 5 Pokémon Y sus Pokémon Ya eran nivel 46 Por ahí 45 Joder 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 Esto puede estar peligroso A ver Home Doom Vamos a checar Que tipo es Creo que está duro el juego Mientras voy a checar el sonido No está perfecto Lo escucho bastante alto En fin Es tipo siniestro Tipo siniestro fuego Me la juego Me la juego con una bocajarro Me la juego Yolo Lanza llamas Va de primeras Debe de ser no muy eficaz Espero Mejor dicho Es no muy eficaz Lo sabía Y a ver si lo maté a bocajarro Espero que sí Yo digo que sí Es muy eficaz Me lo imaginé Tenía la curiosidad Pero Aunque no fuera muy eficaz Yo me imaginaba que moría Lo de muy eficaz Lo estaba dudando Pero Fue muy eficaz Así que perfecto Defensa especial De Aladdin Bajo Y la defensa normal Ya sabemos todos Que hace eso Alien ganó 982 puntos De experiencia Y Starbill ganó 982 puntos De experiencia El líder de galaxia Elio enviará A Gyarados Gyarados Me jode mucho ¿Por qué? Porque Gyarados Supuestamente es un Pokémon Tipo volador Agua Pero Aunque le use Algún tipo roca No le hace Muy eficaz Aunque le use habilidades Tipo Chispa Tampoco le hace muy eficaz Que le use habilidades Tipo Hielo Que en teoría Es muy eficaz Contra los dos tipos Contra los dos tipos Perdón Tampoco es muy eficaz Así que ese Pokémon Me jode bastante Nivel 46 Yo soy nivel 43 Me intimida Yo en teoría Igual lo debo de intimidar Y lleva las de ganar Lleva las de ganar Vamos con un Chispa Terremoto Creo que es muy eficaz En efecto es muy eficaz Muero Muero Terremoto es físico Uy no muero A nada Uso Chispa Dime que es muy eficaz O mínimo que lo paralizas Por favor Es muy eficaz Yo tengo más ataque Tipo Chispa Pero él está Que lo mata Mátalo 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 Buenísima Fue crítico Buenísima Joder Es muy eficaz Sin el crítico Yo creo que se hubiera quedado A la misma vida Que Ignacio Quizá En fin Ignacio ganó 1054 puntos de experiencia Y Esther Bill Ganó 1054 puntos de experiencia Lidre Galaxia Elio enviará a Weavile ¿Quién carajos es Weavile? Weavile Vamos a checar Y vamos a cambiar de Pokémon Ni de broma Dejo a Ignacio Ya Weavile De tipo Siniestro Hielo Así que vamos con Aladdin otra vez Pero no estoy muy seguro El tipo lucha Es muy eficaz Contra el tipo Siniestro Siniestro Hielo ¿Saben qué? No me la voy a jugar Voy a ir con Rueda Fuego No me la juego Me la juego YOLO Sorpresa No me baja No me baja No me baja tanto Vale Pero me hizo retroceder Es más rápido que yo Así que yo creo que ahora Si voy con Rueda Fuego Es no muy eficaz Pero me activa la pasiva Así que Rueda Fuego Debe de hacerle más de 150% Bueno Se debe de incrementar A 150% Más de daño Así que Debe ser muy eficaz Debe de morir No me jodas A un hit ¿Por qué? Voy a tener que cambiar De Pokémon Porque Aladdin Es muy lento Vamos con Jester Jester debe de aguantar Un golpe De ley Y con Llama Dragón Lo debe de matar Ahí No me jodas Que tiene más de 40% Ahí Tiene como 20% Más de 40% No tiene ni de broma Así que Jester Debe de aguantar No Pero Jester No aguantas nada Le quité Se lo quité Si es cierto Que le quité Vamos con un hidrobomba No va a morir Puño Hielo Es muy eficaz Creo ¿Verdad? No No es muy eficaz Es lo que les digo Aunque según es tipo agua Aunque le des Esa habilidad es tipo hielo Que es muy eficaz Contra tipo volador Y agua No es muy eficaz Jester Mátalo 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 No No Ya no aguanta Jester un hit más Jester No Restaurar todo No Wow Wow Fue crítico Y le bajó eso En serio No Jester te voy a tener Que sacrificar Lo siento Es que meter a Benanger Me va a atacar Voy a usar a Bocajarro Pero creo que es más rápido Que yo Así que no voy a hacer nada Prácticamente va a morir De que muera un Pokémon Muere un Pokémon Así que prefiero que muera Jester Sinceramente Jester Quédate un PS Por favor Y mínimo Bájale un poquito Más un PS No Ahí fue crítico Es que Aladin Es muy lento Ya no me la puedo jugar Con Aladin Vamos con Benanger No Es más rápido que yo La jodí Es más rápido que yo Tiene puño hielo Es muy eficaz Chao Benanger Vamos con una Bocajarra A ver si estoy más rápido Lo sabía Es más rápido que yo Es muy eficaz Estoy muerto Bueno yo no Benanger Oh bueno aguantó Buenísima Benanger Es tu oportunidad Solo tienes Una oportunidad Dime que te lo cargas Es muy eficaz Benanger tiene mucho daño Estamos hablando de a Bocajarra Así que debe de morir Murió Perfecto Es muy eficaz Oh Pensé Por un momento pensé Que Benanger iba a morir Que no aguantaba un hit El Weebly enemigo se debilitó Aladin ganó 1023 puntos de experiencia Aladin subió al nivel 45 ¿Cuánta experiencia dio? 2000 creo ¿verdad? Y Jester murió No pude aprovechar esa experiencia No Jester Giro fuego Un aro de fuego Que atrapa de 2 a 5 turnos Potencia 15 Precisión Nah Este tipo de habilidades Nunca me han llamado la atención Sinceramente No aprender giro fuego Es que Jester hubiera ganado 2000 de experiencia ¿Quién carajos es ese Pokémon ahora? Hon Vale aquí está Vamos a buscarlo Vamos a cambiar de Pokémon Vale Siniestro volador Coginata Es tu momento Yo creo que Coginata Se lo carga de un hit Yo creo que sí Debería Nivel 47 ¿Qué me estás diciendo? No, no, no Quiero ver los Quiero ver los datos Los datos Movimientos Perdón Eh... Ventisca 120 Rayo hielo 95 Precisión 100 Esta es 70 Puede fallar Ventisca Me la juego Solo puedo aguantar un hit Onda ignia Creo que es muy eficaz Aguanta Aguanta Coginata Aguanta 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 10 peces Dime que le das Si fallas Estás jodido Ventisca Le dio 120 de potencia Tiene piedra Que aumenta El ataque Hielo Es muy eficaz Debe de morir Dime que lo matas De un hit Buenísima Joder Es muy eficaz 10 peces Mis Pokémon Están al límite 1882 puntos De experiencia WTF Crobat No ¿Por qué ese no? Porque Crobat Es la evolución De Golbat Benenger Es muy eficaz Aladina Es muy eficaz Alibaba ¿Por qué hiciste eso? Voy a sacrificar A Coginata Para curar A un Pokémon Vale Me has empujado Hasta este extremo Pero quiero checar Primero quien tiene Más daño Ataque 132 Y Aladin Tiene Ataque 108 Velocidad 106 Velocidad 122 Me la puedo jugar Me la puedo jugar Hacer un Ventisca Pero Es que Lo más probable Es que use rayo confuso Lo presiento Aunque a la vez Como estoy a nada Me puede atacar Por eso les digo Me la puedo jugar No De que está muerto Está muerto Vamos con una Super poción No, super poción No, perdón Hiper poción Este tiene más No, tiene más peces Benenger Pues cura Benenger Sin pensármelo dos veces 78 peces Veneno X Lo sabía Es que lo sabía No importa Es nivel 46 Ya matamos a un nivel 47 Ya matamos a un nivel 48 Así que Crobat prácticamente Ya es como relax Ya Es de risa Por decirlo así Le bajo el ataque No debo de morir De un hit En teoría Es casi imposible Aunque me haga un ataque Muy eficaz Si hace rato Me hicieron un ataque Muy eficaz Y sobrevivía 60 peces Aunque sea muy eficaz Supongo que me dejan 60 o 30 Vamos con una bocajarro Es más rápido Que yo uso rayo confuso Es que lo sabía Por favor Benenger No te hieras a ti mismo Por favor Por favor Benenger Uso a bocajarro Y en teoría Ese Colbat Crobat Perdón No Es no muy eficaz ¿No era tipo volador? Veneno volador Sí Hostia Pero el tipo volador Es muy eficaz Contra el tipo Lucha La jodí No es que 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 no es A ver, a ver, a ver, a ver Alibaba, ¿por qué usaste esa cosa? Para aumentarme los stats, pero ¿En serio te hieres a ti mismo con un buff Que es para ti? A ver, no sé si revivir a Coginata Porque es tipo volador, un Ventisca se lo carga De ley, y es el único Pokémon que tengo que se lo puede cargar Un Max Revivir, les digo que no me gusta Usarlo, vamos a hacer un Revivir normal En teoría va a tener 60 y... no, 56 PS, vamos a hacer una Max Poción, creo que se llama, las que curan 50 Camilo va a morir, lo sé No, pero un número es tan rápido, fue crítico Sabía que iba a morir Pero mínimo digo, hostia, que aguanta Que los cure, pero no Ignacio, no lo quiero sacrificar Porque Ignacio es muy eficaz Coginata es muy eficaz, puede sacrificar A Benninger, eh Bueno, sacrificar entre comillas Le bajo más el ataque, así que está bien Está bien, está bien Incluso voy con Benninger No, es que volador y volador no se van a hacer nada de daño Y a full ataques rápidos Tampoco sale muy rentable Así que vamos con una Hiperpoción No, Hiperpoción no, Alibaba ¿Qué se te pasa por la mente en estos momentos? Eh, vale Le cobramos 50 PS Podría cambiar Tóxico Vale, me envenenó Me la juego, yo creo que me la voy a jugar, eh Lo que pueda ser, o sea Sí, lo que pueda ser, viene bien Vamos con un golpe aéreo Es no muy eficaz Tajo aéreo Él también me hace lo mismo De hecho, me baja Oye, él sí me baja bastante Pues yo igual le debo de bajar bastante, ¿no? Eh, no está mal No está mal Vamos con un golpe aéreo Él es más rápido que yo Estoy muerto, creo Creo que ya muere Benninger O me queda un PS No, ya estoy muerto Bueno, no importa, no importa Ahora viene Coginata Eh, de relevo Es último Pokémon Es último Pokémon No No hay presión Debo de ganar en teoría Vamos con un rayo hielo Es no Es casi 100% No, de hecho es 100% ACC Así que no me la juego Debe de morir rayo confuso Coginata, no te hieras, por favor Coginata, no te hieras, por favor Coginata, no te hieras, por favor Coginata, no te hieras No te hieras, no te hieras Se hiera a sí mismo Vale, no me bajo nada No tengo weas para quitarla Hostia Vale, tengo solo una Me va a volver a poner confuso Quizá Y quizá la estoy desperdiciando Mi valla Pero yo lo No aguanto dos hits, eh Me va a atacar Me va a dejar como 50 PS No aguanto otro hit Tenía 97 Creo que me quedó un PS quizá Rayo hielo Tajo aéreo Aguanta Coginata Aguanta Coginata Aguanta Coginata Un PS, por favor 5 PS Y ese Crobat Está más que jodido Joder Qué tenso Qué tenso combate Es muy eficaz El Crobat de enemigos Se debilitó Coginata gana Quién sabe cuántos puntos De experiencia 2010 Hostia Lo bueno es que según yo Era el más easy, eh Lo bueno No lo acepto Y no lo acepto Porque no puede ser Con todos los sacrificios Que hemos hecho Para llegar hasta aquí Qué va a hacer De mi nuevo mundo De mi nueva galaxia Acabará Vuestra realidad Con todos mis sueños Adivaga Ganó 8,640 Poké Dólares Por vencer Buenísima Joder No creas que puedes vencer Ni capturar a ese Pokémon Este extraño mundo No es Sino ese mismo Pokémon Si lo vences O lo capturas Este mundo Desaparecerá De acuerdo Haz lo que te dé la gana En vez de arreglar el mundo Vas a destruirlo por mí Hazlo Recoge el testigo De mi obra No creas tus mentiras No es posible Que un Pokémon Pueda hacer Que el mundo desaparezca ¿Por qué hace rato No le hacíamos de mujer? Porque había Estaba mi papá aquí Al lado Y como que me daba penita En fin El mundo ha esperado Tu nacimiento Y no solo el tuyo También el de los Pokémon Que te acompañan Y la gente que te rodea De los Pokémon Y las personas nacieron Para desempeñar un papel Fundamental en el mundo Estoy convencida de ello Diretina No dejará de existir Ese mundo distorsionado No desaparecerá Ni tampoco el nuestro Vamos con Giratina Uy Debería hacer algo Con tus infatigables Pokémon Cintia ha curado Completamente a los Pokémon De Alivaba Muchísimas gracias Cintia Porque lo necesitaba Joder Que combatita intenso La wea Ya podemos ir con Giratina No sé que hacer No sé si capturarlo Con la Master Ball O si jugármela Y capturarla con Pokéballs Es que no me dijeron Nada a ustedes chicos Giratina Miratina está enfurricidad Porque los dos mundos Están en peligro Ha fusionado El mundo distorsionado Y nuestro mundo En la columna lanza Por eso se está Distorsionando a ambos mundos Pero no hay nada que temer Venza a Giratina Y muestra el fuerte vínculo Que te une a tus Pokémon O puedes demostrarle Cuanto deseas Que se une a ti Si logras cualquiera De las dos cosas Giratina lo comprenderá Ya no quiero ser voz de mujer La distorsión de los mundos Cesará Oh ya era la última frase Y me cansé de ser Voz de mujer En serio Es que me jode la garganta chicos Aunque no parezca en serio Me jode la garganta En fin Vamos a checar Que tipo es Giratina Para no hacerle ataques Muy eficaces Gracias No me lo quiero cargar Giratina Hostia Como se escribía Giratina Si aquí está Es que no me aparecía la weá Vale a ver Que Pokémon ponemos Es tipo Fantasma Dragón Wow Wow Voy a quitar a Jester Y voy a meter a Giratina Sin pensármelo dos veces En fin Tipo fantasma Creo que es muy eficaz El tipo siniestro O contra el tipo siniestro No estoy muy seguro Así que yo creo Que vamos con Alade Yo creo que así está bien No me lo quiero cargar No voy a estar a Bocajarrón Ni de broma Giratina Observa en silencio Alibaba ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Vamos a hablar con él Bueno Hablar entre comillas Vamos a luchar contra él Hubiera guardado Quizá Pero Es una serie Aquí Debo de grabar Lo que se grabó Si pierdo al Pokémon Lo perdí Me da igual Les va a dar risa Lo quiero capturar Eso sí A ver A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Vamos a hacer rueda fuego Alade Me uso rueda fuego Soy más rápido Dime que no lo matas Por favor Es no muy eficaz No le bajo nada Poder pasado Esa güey es muy eficaz Ah no Pensé que era muy eficaz Creo que un abocajarro Me lo jodo Así que no Abocajarro no No, no, no Prefiero ir debilitándolo Poco a poco Porque abocajarro Creo que sí me lo cargo Con abocajarro Estoy casi seguro Garra dragón Vale Oh damn Oh damn Vamos a dejar que muera Vamos a capturarlo O sea no venimos aquí a ganar Vamos a dejar que muera Alade Que haga lo que pueda hacer Viento ha llegado Me baja la presión supongo No, me hace daño Sus habilidades son brutales La música es brutal Su diseño es brutal Todo es brutal Usar otro Pokémon ¿Puedo huir? ¿Qué pasa si huyo? ¿Puedo volver a luchar contra él? Vamos con Ignacio El tipo electricidad No es muy eficaz Ni contra dragón Ni contra fantasma Pero creo que es El tipo siniestro Sí que es muy eficaz Así que Ojito con eso Vamos con un chispa A ver qué tanto daño Le hace poder pasado Es muy eficaz No, es normalito Creo que solo es muy eficaz Contra Benanger Por ejemplo Chispa A ver qué tanto daño Le hace chispa Es no muy eficaz Perfecto, perfecto Está bien que sea No muy eficaz La verdad es que no me molesta Viento Asiago ¿Eso cuánto daño hace? Hostia Que si hace daño La weá Lo voy a intentar capturar Con un ultraval Chicos Para la gente que se pregunta Alibaba ¿Por qué no usas La masterval En vez de bajarle vida? Por eso más que nada Porque lo quiero intentar Capturar Con una ultraval Vale, está paralizado Me la juego ya O le bajo un poquito más Me la juego un poquito más Soy más rápido ahora Me va a matar Sí lo sé O quizá no No se va a poder mover Por el paralizado Está en rojo Está paralizado No es tan rojo Pero no me la voy a jugar A otro ataque No se puede mover ¿Se imaginan que me sale crítico? Por eso ya no me la juego Pokeballs Ultraval Y vamos allá Que sea Lo que tenga que ser No, pero no duro ni uno Adiós Ignacio No Vamos a meter a Jester Al tanque O sea, ya no le voy a pegar Eso es de ley Ya no le voy a pegar Así que hay que meter a alguien Que aguante los golpes Damn Sí, bájala weá Vamos con otra Ultraval Uno Dos Tres No Se salió No, 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 no Hasta la música Se puso tensa No se puede mover Perfecto Vamos con otra ultraval Vamos con otra ultraval Sí se puede, sí se puede Me gustaría bajarle un poquito más Pero no me la quiero jugar No, ahora ni siquiera Fue una Viento hacia Hace algo No me mata No me mata No, no me mata Vamos con otra ultraval No, no fue ni una otra vez Voy a intentarlo con pokeballs así Hasta que quede mi último pokemon Garra dragón Garra dragón Garra dragón Creo que es no muy eficaz Vale, no es ni muy eficaz Ni no muy eficaz Me mata Cuando me quede mi último pokemon Chicos Voy a tener que usar la masterval Sí, usar otro pokemon No voy a huir ahorita No me jodas Ignacio Pues vas Le bajamos el ataque Está bien, está bien Que le vaya bajando el ataque Para que así no sufran Los siguientes pokemon Que tengan que tanquear Ultraval Por favor Por favor Por favor ¿Uno? No Nada más fue uno ¿Está paralizado? Garra dragón Chao Ignacio Me queda una ultraval Creo, eh Si no Siguen las supervals Y si no Las pokevals Vamos con Benanger Para que le baje más el ataque Podría hacer un ataque rápido Y jugármela A ver que tanto le baja Pero es que no Es que No sé qué hacer, eh Me quedan dos pokevals No, no fue ni una Garra dragón Creo que eso sí es muy eficaz No, no es muy eficaz Vale, vale, vale Me baja 31 No es tanto Tomando en cuenta Que Benanger no es tanque Está bien No, no fue ni una otra vez No me jodas Voy a tener que usar la masterval O sea, solo estoy gastando Dinero a la wey Por decirlo así Garra dragón Me baja otros 31 de vida Turnoval ¿Qué hace? Una Una pokeval Algo distinta Que va mejorando su rendimiento Con cada turno de combate Vale Cuando me quede sin opciones En vez de la masterval Voy a hacer la turnoval Creo Honorval Una pokeval Muy particular Que se creó Para conmemorar algún Acontecimiento Vamos con una superval No, no fue ni una La wea Este capítulo va a durar 35 minutos Creo, eh Pero es que no es Cualquier capítulo O sea, estamos hablando De Giratina Ya de lo último Prácticamente No, es que ya no es Ni una La wea Y es que nos dice Usarle un ataque rápido Es muy eficaz Chao No 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 me jodas La wea Gracias por ver el video. 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 Es que soy un imbécil. Bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos el lunes, mañana, no sé cuándo. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!